¿A qué hora sale mi signo? No sé, bro Si te regalo una skin, no, bro Pídeselo a tu papá Él debe tener plata Pídeselo a tu papá A la vida, bro Ella me acaba de curar como gay Ay, Dios mío Que vaya tu pantano, no, por favor Por favor, no me obliguen Ahí en la vida, ¿por qué me curé, man? Ahí habían Aquí hay, habían pasteles, bro Cha madre, qué forma de desperdiciar Las vainas A la vida, ¿qué he tenido? La vida, ¿qué he tenido? Bueno, en la vida, ¿qué he tenido? A la vida, ¿qué he tenido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué le pasa a la gente? Está en droga ¿Qué le pasa a la gente? Está en droguísima La gente que estaba jugando ahí Todo era malo Todo era malo Yo no sé qué pasó ahí Pero todo era malo Y escopeta todavía no me ha ganado No entiendo Ahí va Sí, bro Yo mido 173 Yo soy bien enano, bro Yo soy bien enano Después es que no había ni una escopeta, bro Yo sí me lo creo No te creo Ah, bueno, tienes 12 años 1.50 está bien para 12 años, bro Dale, ver Y me avisa cuando está listo para verlo ¿De dónde soy? Soy de Panamá, bro Ey, mi escopeta O sea, eso no pasaba antes, bro No ¡Suscríbete! 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 Eso está la people, bro Kiki Do you love me? Are you ready? Do you love me? Are you ready? Because I never never know what to do I don't know what to do Let's see who we killed I don't see anyone I don't know Where are people? Where are people? I don't know I don't know I don't know Kiki Do you love me? I don't know 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 I'm so tired I'm so tired I don't know I don't know that two I don't know that man that has a house there that's a house that one Le va a ser temanga Mucha madre Me cabrean las nuevas Estas vainas, bro Me cabrean las nuevas Me cabrean las nuevas Me cabrean las nuevas Me cabrean las nuevas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En esa casa Ahí estás, ¿eh? No Que porquería de kill GG bros GG GG bros Bueno Espero que le haya gustado